En lugar de Natalia, llega Galamontes a la isla. Si quieres más noticias de estas, suscríbete al canal. Muy enojados, molestos, molestos. El equipo morado porque se quedó con Playa Baja. Inclusive Matilde dijo unas cosas tremendas. ¿Quién ganó por primera vez Playa Alta? Son los desafiantes del equipo verde. Felices Anaí, Carlos, Sirvin, Julio y todo el equipo verde. Y por fin ganaron un juego. El equipo naranja lo logró. Claro, hubo una situación ahí con Brenda Zambrano. Que Cesarín, ese Cesarín le fotografió la cara. Pero lo lograron. Ahí está el equipo naranja logrando Playa Media. Si quieres más noticias de estas, suscríbete al canal. Chau, chau. Chau.